Creo que es el mejor título que he puesto en mi vida Vale, a ver, esto lo pongo así ¡Holi! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, estamos en directo con los griegos Y los espartanos Y tal ¡No encendía! ¡Uh! ¡Joder! ¡Qué mal rollo! Vale ¡Ese truco me lo conozco! Vale, eh... Confírmame, ¿está muy alto? Eh... Pa 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 pam Pa 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 Padam ¡Suscríbete al canal! Buah, la verdad es que esta partida es larga, ¿eh? Vale, entonces todo guay ya, ¿no? De hecho, me voy a subir un pelín. Aunque sea para que esté todo bien. Ya me confirmarás cómo están los volúmenes. ¿Y cómo se ve y tal? Me habría gustado ir de pesca con mi hijo. Pero ahora... A ver qué nos depara el destino. Espartanos, cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Literal. Tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos... Por nuestros hijos... Por nuestras hijas... Por Esparta... ¡Pues a matar! ¡Pues a matar! ¡Pues a matar! ¡Pues a matar! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Continúa, continúa. ¡Pues a matar! Vale Y ya estamos jugando Con esto se esquiva Batada Vale, como se escucha y tal Vale Otro a tomar por culo Otro a tomar por culo Notro a tomar por culo ¡Ah, volá! Toma, pa' tu puta casa ¡Vamos, mi puta! Hemos sido traicionados Jerjes conoce el paso detrás de la montaña Ya vienen Antes del amanecer Os tendrán rodeados Somos espartanos Menuda novedad Espartanos Eso no significará nada Cuando Jerjes elimine a vuestra estilpe de la faz Hay que decir Que con los gráficos en alto Esta muerte ha ganado bastante Es un día que los persas No olvidarán jamás Mañana Será el día Que recuerde Todo El mundo Joder, se los recuerdan a día de hoy Cago en Dios Por fin Por fin Venga Dale caña ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria ¿Tú mandas, jefa? Vamos a ello Vale Vamos a jugarlo en difícil, ¿vale? Como hicimos con el origen Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial Si te apetece O sea, pesadilla es una gilipollez Esto, esto literalmente Es palmas de un golpe Y no me mola una mierda Venga, todo trapo Enséñame de qué es capaz esta monada O a lo grande o a tu casa Eso digo siempre Avísame si es demasiado intenso Que siempre puedo cambiar los ajustes más tarde Esto me permite modificar la cantidad de información Mientras estás en el ánimo Si fuésemos a hacer solamente la campaña Diría exploración Pero no va a ser el caso, así que Enchúfame toda la información que puedas No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía Será un placer Puedes cambiar de opinión más tarde Una cosa, Leila Antes de empezar Si este libro dice la verdad Esta lanza Esta historia Lo cambiará todo Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable Historiador o no Este tipo escribía sobre objetos mágicos Y la voluntad de los dioses No es Somero Heródoto es el primer historiador conocido Y en este texto hay más verdad de la que crees ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu Que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero Necesito que confíes en mí Puede que tengas razón Y que este libro y esta lanza sean un mojón Pero algo me dice que no lo son Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes Tienes razón Tampoco es que tengamos mucho que perder Aunque tenemos un problemilla ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas siendo benevolentes Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar La decisión es tuya Kisi 431 antes de Cristo Allá vamos Ok Sin presiones 431 antes de Cristo Allá vamos Ahora vamos a ver el pito de Zeus En total definición A tope Vamos a ver su pitito Hola Kisi ¡Cara de mierda! Baja aquí El ciclope quiere decirte algo Dile a tu jefe que se la meta Por la semana pasada El ciclope dijo que te gusta hacerte la dura Que no me Que no Que no quiero fijarlo Que no me gusta fijarlo No deberías saber El ciclo siempre se cobra Vas a prender una vez Si el ciclo te quiere enseñarme algo Que venga aquí el mismo La semana pasada Esto pasa cada semana No puedo seguir así Gracias por el aviso ¿Qué te ha pasado? No es nada Fibi Ya está todo solucionado El ciclope otra vez ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no Por supuesto No te prives ¿Tienes hambre, Icaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila? Como hizo contigo, Cassandra Dile que me dé una Se lo pediré a Zeus Vale Intentaré hablarle bien de ti Por fin Bueno ¿Qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba Marcos te anda buscando ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé Quiere que vayas a verlo a su nueva casa En el viñedo ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca Está en el camino a Sammy Dice que se forrará con el vino ¿Desde cuándo tiene Marcos un viñedo? ¿Desde cuándo tiene un viñedo? Desde ayer, creo Así que... Marcos ¿Que me debe dragmas? ¿Compra viñedos? ¿Con mi dinero? No sé ¿Dónde está la nueva Y bonita hacienda De Marcos ¿Conoces la estatua de Zeus En el monte Enos? ¿Qué? Al sur de ahí Bueno Supongo que le debo una visita Gracias, Cebe No es lista ni nada La puta niña Le diré a Marcos Que vas Es tan mona Pero... Mi cabeza Habéis cometido Un grave error A momento Vale Vale Oh, se... Ah, se escala con el shift Vale Eh... A ver Podemos ir Modo Assassin Vamos Modo Assassin O sea Modo Assassin Iríamos así La alternativa es Eh... Rollo... Valhalla Bueno Tampoco sería Valhalla Pero sería así Por el momento La verdad es que vamos a ir Bastante... Assassin Lo cual hasta cierto Punto queda un poco extraño Pero... Pero nos sirve Vale Sí Y... Uff Para el mapa Con la M Vale Vamos a ir primero A terminar todas las misiones De aquí Y luego ya Nos calentamos la cabeza ¿Vale? 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 Pues que la tontería Me gusta mucho Como se ve El viñedo El viñedo tiene que ser este Todo recto Vale Si dejamos vivos A los de allí ¿Vale? Eh... No En una de estas esquinas Creo que es en aquella del fondo Nos volverían a atacar Para intentar matarnos Ahí estás Vamos a averiguar En qué lío te has metido Esta vez Marcos También te voy a decir Se va a disfrutar Bastante más Eh... Jugarlo en... En PC ¿Eh? En ese aspecto Con la gráfica nueva Porque... Escúchame Compara Lo rápido que va esto A cuando nos lo intentamos pasar en consola Vale Jefe Insisto No... No puedes hacerlo ¿Por qué? Es mi granja Planto donde quiero Aquí las uvas se morirán Todas Tienes que olvidar Lo que sabes del pasado Amigo mío Juntos revolucionaremos La viticultura Créeme Algún día Te acordarás de esto Y... Cassandra Lo ha dos los dioses Febe te encontró a tiempo Que aún te oigo Estaba preocupadísimo El cíclope envió a su escoria por ti Creo que te quieren hacer daño Ojalá me lo hubieras dicho Antes de que me atacaran Pero no se trata de eso ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino Y a ti Y a todo el mundo Todos lo compran ¿Por qué no a mí? Si no sabes hacer Vino ¿Por qué no sabes cultivar uvas Ni hacer vino? Aprendo rápido Las uvas salen de la viña Y de ahí sacas el vino No es tan sencilla Pues no me conoces Si te piensas que no tengo un plan Marcos Siempre tiene un plan Muy bien Entonces ¿Tienes el dinero que me debes? ¿Que si tengo el dinero que te debo? Pues claro ¡Claro! Bueno Ahora mismo no Pues Consíguelo Enseguida, amiga mía Enseguida Pero quizá deberías cobrarlo tú Hay un mercader en Sammy A mí no se me dan muy bien estas cosas Ya lo sabes ¿Quieres que cobre Mi propia deuda? Te está esperando en Sammy Amiga Es fácil ¿Quién es el mercader? Duris Ya lo conoces Es muy amable ¿Otra vez, Duris? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal Y no quiero que su familia pase hambre Eres un buen amigo Pero horrible con el dinero Será mejor que tenga mi dinero, Marcos No querría tener que vender tu viñedo ¡Claro que lo hará! Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo Pero después Bien Pero me llevo un caballo Hace calor Y es un trecho muy largo para ir a pie Pero... Considéralo una inversión, Marcos Todos salimos ganando Por supuesto, amiga mía Elige el que quieras ¿Qué caballo te gusta más? ¿O vas a elegir el mismo que la última vez? Que fue el del centro El negro No hay negro O hay gris Que es el de la izquierda Háblame de este Es Ciros Tienes mucho ojo para los animales recios, amiga Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra Me he decidido ¿Cuál va a ser? El de la izquierda Una... Buena elección Pero esta raza en particular Tiene algunas rarezas Que puede que no conozcas No me gustaría Que te llevaras un caballo poco digno Me gusta este Este es el que quiero ¿Estás segura? ¿Por qué? Lo estoy, Marcos Todo el mundo sale ganando Sobre todo tú Has elegido al gran Phobos Nunca me ha fallado Phobos Me hace gracia Que haya dicho Ah, mira, es Ciros Y ahora es Phobos Tranquilidad, Euterpe Todavía queda mucho vino a la venta Ahora no, idiota Se han llevado a Fede ¿Quién es? Los bellacos del Cíclope ¿Quién sino? Y en la carretera principal Dime por dónde han ido Camino de la playa de Tímena ¿La playa? ¿Sabe nadar? Iría por ella Sí, adelante Pero no te olvides de Duris, Cassandra Muévete Vamos, vamos Vale Yo solía escoger siempre el blanquito Ahí está Intentaré sorprender a esos butaques ¿Cómo se ha agachado uno? ¡Soltadme! Como no te calles Aprieto las cuerdas El Cíclope ganará Buenos dracmas Con tu rescate Nadie va a pagar Por mi libertad Son todos pobres Pues también No hagas ruido, Febe Me ocultaré En las hierbas altas Estoy todo menos cómodo Asesinar No soy humano Lo prometo Soy un gorrión Hora de sacar a Cebe de aquí ¡Cassandra! ¡Soy yo! ¡Suéltame! Vale ¿Te encuentras bien? No ha estado mal La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles Bebé, ten... Ten cuidado Estás sola desde que tú... Desde que mis padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú, a Marcos y a mí Somos familia, ¿no? Tendrás que pegarme más fuerte ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! Te tengo ¡Vamos! ¡Arriba! Sí, Pate Los espartanos Se ponen en pie En cuanto caen Coge el bastón Separa las piernas Un soldado Se mantiene firme Bien Bien Acércate Ya basta, Nicolás El sol se está poniendo Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé No te han perdido No me heis